Ay caballo, manchas blancas, nunca se me va a olvidar Cuando cruzaste el río para venir a ganar Nunca pensaron los gringos que la plateada perdieron Por mucho nombre que tengas, te tomaron la medida Se arrancaron muy parejos, corriendo de más en más Pero al llegar al cabresto, la yegua se quedó atrás Corre, corre caballito y escóndete en la pradera Te quieren matar los gringos